Los sonidos son ecos de fatiga y de fragua, en la fría noche los cantas en los reflejos del agua, el duende se refleja en tus ósculos espejos, de tiempos remotos y cantes añejo, de borrota, el duende se refleja en negros ojos, con la sabiduría de los viejos, silencio en la noche a los sonidos del tiempo, llega la mezcla de la gitana y musulmana guitarra, se interpone en un dulce tiempo, cuando se dispara el cante ya no existe el contratiempo, que maravillas, una expresión del cante gitana y mozárabe surcan por el estrecho, algunos se han partido cantando el pecho y otros abandonaron por despecho, noches que invaden el alma, todo un rezo en la madrugada convertida en calma, toda una expresión que ama, el cégem del negro cante, autor Román López de la Serna, nuestro invitado, y lo dedica a Perico el Pañelo, otro buen amigo. Román, buenas tardes. Hola.